Y esta noche le voy a presentar un poco de la palabra del Señor. Vamos a estar en el versículo Juan 13, estamos capítulo 13 de Juan, versículo 7. Y se respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, más lo entenderás después. Y estaré hablando bajo el tema, un plan más allá de sus circunstancias. En este momento vemos que Jesús contempla una acción que es conocida por todos, más no completamente comprendida. Con una acción, Él tomó una tradición común y la convierte en una muestra de humildad sublime, un acto completamente sobrenatural. En aquellos tiempos se sabía que si venía alguien a tu casa, como si utilizaban sandalias, se desociaba, yo no lo sé, simplemente como un trato adecuado. Se le quitaba las sandalias y el dueño del hogar levaba los pies. Esto no era nada nuevo, nada diferente, no era algo especial en el sentido de que si vienen y me visitan a mí, pues yo con mucho gusto les lavo los pies. Y eso era normal. Lo que pasa es que el contexto en el que esto estaba sucediendo no era el usual, no era alguien visitando un hogar y recibiendo un lavado de pies por tal razón. Era una persona que estaba recibiendo un lavado de pies nada más y nada menos que del maestro. No en una visita, no porque las sandalias estaban sucias, no porque los pies estaban sucios, el maestro les estaba lavando los pies. Y esto fue la razón por la cual ellos cuestionaron, ¿qué está pasando? Aquí hay algo mal, aquí hay algo medio, medio diferente. Porque hermano, dígame que si el maestro no viene y le dice, hermano, yo quiero lavarle los pies. Entonces, ¿usted no lo cuestiona? Bueno, yo lo cuestiono, yo no asusté, usted puede ser muy, muy espiritual y todo, pero yo lo cuestiono y yo digo, bueno, aquí algo me tiene que estar tratando de enseñar el Señor. Y yo me asustaría, porque yo, Señor, me voy a perder, Señor, no voy a entender. Señor, si tú me estás tratando de enseñar algo superior, se me va. Y yo me quedo pensando, me está lavando los pies el Señor, tú sabes. Y me perdí, me perdí lo que estoy estudiando. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Los discípulos se preguntaban, el maestro lavando los pies. El maestro. Pero maestro, no, 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 no lo lave los pies, maestro, no. ¿Por qué? Le dice el Señor, porque si me permitiese lavarte los pies, ustedes tendrán parte conmigo. Y ya se los confundió hasta más, porque si no lo está, le digo, el lavado de pies, todas partes con él. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que él está tratando de mostrarle un ejemplo de humildad. Él estaba tomando algo, una enseñanza que ya conocían, algo que ya era natural para ellos, era un conocimiento que ellos todos tenían, el lavado de pies, eso es normal. Y lo estaba, estaba cogiendo eso y diciéndole, ¿estás seguro? Estaba contestando, estaba tomando esa enseñanza y dándole un nuevo significado. Pero ellos tenían que abrir sus mentes y entender que el maestro estaba enseñando. El maestro estaba haciendo un acto humildad, pero el maestro estaba enseñando. Esto era una enseñanza completamente diferente, radical e inigualable. Por primera vez, el maestro, con una acción hacia ellos, les enseñaba. Esta acción tenía dos razones. Primeramente, era un acto de humildad, como ya decimos. El maestro se tomó el mismo y dijo, yo voy a hacer el ejemplo. Yo voy a llevarla, yo voy a comenzar. Yo te lavo los pies, yo me humillo, y de mí vas a aprender que comienza con nosotros. Que la humillación la vas a tener tú también. Porque cuando él no estuviese en ese lugar, ¿a qué le iba a tocar hacer cosas de esa manera? Sus discípulos. El maestro, excepción de su ministerio, sus discípulos. Ellos también tendrían que hacer cosas de ese momento. El lavado de pies pasó de ser un simple lavado de pies, una acción cualquiera. Hacer una ceremonia. A tener un significado mucho más allá del concepto humano. Era ahora un concepto completamente espiritual. Segundo, él anticipó el lavado de los pecados mediante la crucifixión. Esto sucede todo mediante la Pascua. En las fiestas de la Pascua están comenzando a organizarse. Y él coge el lavado de los pies y le muestra un acto que ellos ya conocían en un contexto desconocido. Habían visto gente que lavaba los pies de otros. Pero como ya dije, nunca habían visto al maestro que lavaba los pies. Así también habían visto gente crucificada. Y habían entendido el porqué de su crucifixión. Pero ahora venían al maestro crucificado y no entenderían por qué. No entenderían qué está pasando, qué está sucediendo. Jesús utilizó un concepto común para enseñarles que aunque ellos conocían el significado común y vernacular de esta acción, no conocían su significado en el ámbito espiritual. Con este acto Jesús los preparó para entender lo que vendría. La crucifixión. El lavado de sus pecados mediante la sangre de Jesús. Algo que en su mente humana dirían, Señor, pero por qué si tú eres el gran yo soy. El rey de reyes. Señores, señores. Crucifixión. Para mí. Para salvarme a mí. Eso yo no lo entiendo. Pero Jesús comenzó con algo pequeño. No déjame lavarte los pies. Déjame humillarme. De una manera que tú has visto anteriormente. Preparándote. Para lo que voy a hacer pronto. Porque con un simple lavado de pies le dijo, prepárense. Que el lavado de la sangre viene. Y eso no lo vas a entender tampoco. Pero ya te puse a pensar. Ya te puse a contemplar más allá de tu humanidad. Ya te puse a decir, no, pero si el lavado de pies no significó realmente el lavado de pies. Y el lavado de pies realmente tiene un significado espiritual. Ahora la crucifixión va más allá. Tiene que ir más allá. Porque mi maestro no va a hacer cosas a lo loco. Estamos juntos en eso, ¿no? Mi maestro no va a venir, a él no se va a crucificar. ¿Por qué sí? Porque se ve lindo la piel. No. No. Él tenía que comenzar con algo pequeño. En la mente humana es así, hermano. Te traigo un concepto mayor y te vas a quedar igualito. Pero te cojo algo menor. Algo que tú estás listo para... Ya has visto antes. ¿Y qué vas a hacer? Vas a comenzar a pensar. Tu mente maquina, tu mente piensa. Y comienzas a entender. Comienza tu cuerpo, tu mente a prepararse para comprender. No completamente, porque somos humanos y esto está en espiritual. Pero comienzas a entender un poquito más lo que Jesús te quiere enseñar. Vemos también, poco después, en el versículo 9 dice. Dicele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, sino también mi cabeza. ¿Y qué pasó? Primero que no limpiara los pies, ahora quieren todo. Haga la cabeza, los pies, olvídate, bañalos, porque se le está diciendo que le laves todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Sabes por qué? Porque él le dijo, si no me permitieses lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué desánimo? ¿Qué desánimo? ¿Qué desánimo para un discípulo que te diga, Mijo, todo esto no te sirvió de nada, porque ahora si no me dejas lavarte los pies, no vas para ningún lado. No, yo me tiro así, así, lávame, uy, bañame. Sí, porque no nos quiere perder. Uno es un discípulo, excepción del ministerio de Jesús. Y te lo vas a perder porque no dejas que te laves los pies. Pero dijo, sí, ahora sí, lávame los pies, lávame las manos, lávame todo. Hasta la ropa te la traigo si me la quieres lavar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos comenzaban a entender. Les tomó obviar el conocimiento que ya tenían para recibir lo que Jesús les quería enseñar. Él redefinió lo que a mi Dios le gusta redefinir. Mi Jesús es un Dios que está, es que está pasado. Él coge cosas que ya están establecidas. Esto es lo que es. Y viene y te dice, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro? Él cogió un acto y lo redefinió. Ya no era solo un lavado, ahora es una ceremonia. Una ceremonia. ¿Cómo un lavado se convirtió en una ceremonia? Pero así es Dios. Ellos reciben el lavado del maestro. Y solo ellos. Porque después, Jesús llega a la crucifixión y muere. Y después recita, como nosotros sabemos, gracias al Señor. ¡Aluya! Pero nadie más recibe este trato. Solo ellos. Mira qué especial. Mira qué diferente. Jesús que reservó eso para ellos. Una enseñanza especial para aquellos más cercanos a Él. Sus discípulos comenzaban a entender lo que Jesús está tratando de hacer. Comenzaban a entender que era un plan celestial. Un plan que iba hasta más allá de ellos. Imagínate. Yo me imagino a ellos, para no ponerlo uno con uno. Me lava los pies. Después me dicen que si no me lavo los pies, no tengo parte conmigo. Ok. Pues tú sé que me lave los pies, me lave las manos y me lave la cabeza. Ok. Ok. Pero algo está pasando. El maestro me está lavando los pies. El maestro ya no es un lavado. Ya no estoy llegando a una casa y me está lavando los pies. Significa algo. El maestro me está preparando. Yo imagino que en ese momento, cuando le digo, no tendrás parte conmigo. Y ellos dijeron, esto es grande. El maestro está completamente tomando toda estructura y rompiéndola. Porque mi Jesús, mi maestro, me está enseñando, me está preparando. Nos está preparando. ¿Cuántas veces, hermano, las cosas suceden y nosotros decimos, Ay, Señor, pero ¿por qué? Padre, pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto de esto y que lo otro? Y que ahora me tengo que me gustaba la iglesia y me tuve que mudar. ¿Pero para qué, Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, Señor, que yo quería este lugar y no me lo dieron. Me dieron esta otra casa. ¡Qué fea, Señor! Yo no quiero vivir ahí. Y no entendemos. Pensamos en el significado humano de las cosas. Ay, que me mude. Todo el mundo se muda. Dios me está mudando. Ay, qué especial. Hermano, te has puesto a pensar que tal vez en aquel lugar hay una vida necesitada, que necesitaba que una persona con tu conocimiento, con tu experiencia, tocase su vida. ¿Lo has pensado? Ay, que no me dieron la casa hasta me dieron esta otra que está más fea. Y si Dios, si Jesús te quería poner en ese lugar, porque tal vez en aquel neighborhood necesitaba una persona como tú. Tal vez el contratista que vas a tener para que te arregle la casa necesitaba escuchar la palabra de Dios. Mira cómo Dios posiciona. Mira cómo Dios cambia. Redefine. Cosas normales. Sin ninguna importancia más allá. La redefine completamente, porque así es Dios, hermano. Así es Él. Y qué triste, qué triste que nos encerremos en nuestra mentalidad humana. Y que le digamos, Señor. Ay, Señor, ¿pero por qué? Chicos, yo no quiero trabajar en ese sitio. Por Dios. Padre, mira, todos los días de 9 a 5. Por lo menos la autería. Pero, ¿sabes qué? En aquel lugar, tú eres de bendición. En aquel lugar, tú tienes propósito. Tú tienes propósito. Y Dios está usando. Esta historia nos enseña que nuestro Dios y Salvador actúan de manera sobrenatural. Y que mucho de lo que sucede en nuestra vida no entendemos porque lo cerramos en nuestra humanidad. Cuando solo en lo espiritual tiene sentido. Para terminar, les exhorto a recordar que sin importar nuestras circunstancias, nuestro entendimiento humano debe estar presto para recibir y experimentar cosas que no podemos explicar. Que Dios hace cosas inexplicables. Pero, hermanos, confía. Que Dios no es loco. Dios hace las cosas con propósito. Ya sea para bendecirte a ti o para bendecirte a ti y a todo el mundazo. Dios está actuando. Dios está en la escena. Porque mi Dios, mi Dios, tu Dios, tiene un plan en lo sobrenatural. Un plan que va mucho más allá de tus circunstancias. Hermanos, es todo para esta noche. Que le bendiga mucho.